Mira paparazzi Música 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 ¡Let's eat! ¡Muchas gracias! 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 ¡ Mole! ¡Muchas gracias! Música ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Tira esto! ¡Puera, espera! ¡Es una máquina! ¡Mira, mira! Mira, mira... ¡Pam, pam, pam! ¡Huepa! ¡Pam, pam, pam! ¡Huepa! ¡Pam, pam, pam! ¡Hopala! ¡Toma ya! ¡Pam, pam, pam! ¡Huepa! ¡Pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Hope! ¡Venga, ahora de ahí el sube! ¡Venga, va, por tu! ¡Hop! ¡Música ¡Cállate, cállate! Ya estoy arriscando la vivibilidad. Arrisca, arrisca. Muy bien. La cagada, ¿pudeu aplaudirlo? No pasa nada. No, 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 no. Lo he tirado yo. Cuando os vale, os calle. Caldate. Millota, se me va a caer el bocadillo. No se va a aplaudir. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vale, Millota, va. Ahora sí, ahora sí, dijo. Ahora, ahora. Mira, ya verás. Mira, ya verás. Mira, ya verás. Mira, ya verás, mira. Anem a fer, mira. L'ascensor, tío, mira. Se puc bufar o no? Sí o no? Pues a veure, bufa. Mira, molt bé. A mí me la bufa, pero bueno, tú bufa, ¿vale? Va. Vinga, un, dos, tres, bufa. Va, bufa. Molt bé. Mira, va. Té, cap a tú. Té, cap a mí. No, cap a tú, cap a tú. Té, cap a tú. Té, cap a tú. Té, tocas tú, te dius. Té, dius tú. Acaba, tío. Tío. No, tío. No te sigo más allá. No, pues ha de tirar la lletra O. Vale, provem-ho. Oye, oye, pincen a Braulio. Mira el paparazzi. Mira el paparazzi. Mira el paparazzi. Paparazzi. Está grabando. Está grabando. Está lloro. Es una esparillosa. La foto es así pero grabando ya. Vamos, va. Es cool. Estas sonidos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.